La noticia de la ciudad de Coronel Oviedo La noticia de la ciudad de Coronel Oviedo El primer informe se refiere al ámbito político Hablamos con el abogado Edgar Olmedo Silva Intendente municipal de la ciudad de Coronel Oviedo Sobre la sumativa, en este caso la adhesión De la actual presidenta del partido colorado Lilian Samaniego Sus efectos en el departamento del Caguazú Y en el equipo de Horacio Cartes Del departamento de Caguazú Para mí esta alianza Que se está dando hoy entre dos líderes Entre dos movimientos muy importantes Está sellando la verdadera victoria del partido colorado Se está dando una Una evidente victoria Para el próximo 9 De diciembre Teniendo en cuenta que también Lilian Samaniego Tiene muchos adherentes Está muy bien posicionada a nivel nacional Y ella ha optado realmente por acompañar Un proyecto que va a dar la posibilidad Cierre al partido Recuperar nuevamente al gobierno nacional Ella ha tomado esta decisión Teniendo propuestas muy interesantes También de otros sectores De otros movimientos internos Pero ha observado Cuál es el proyecto Que verdaderamente Va a poder enamorar la bandera Del partido colorado Y acá lo que se está dando hoy en día Es que se está adelantando La unidad del partido Entre dos sectores muy importantes Así que culminadas las internas Se va a hacer mucho más fácil Poder conversar con los otros sectores Sellar la gran unidad del partido Que va a ser la base fundamental De la victoria del partido El próximo 21 de abril Y de ahí Empezar a trabajar todo junto Por el país Bueno, algo por ir ajustando En el departamento de Caguazú Sabiendo que Lilian Samanigo Tenía presencia también A través de su precandidato A la diputación El doctor Romero Existiría un diálogo Un acercamiento con su figura Nosotros Estamos muy contentos Con esta incorporación de Lilian Y de todo su equipo político En el departamento Principalmente para Lo que va a significar Para las candidaturas unipersonales La candidatura a gobernador La candidatura a presidencia De la república Y evidentemente Que hay que conversar Todos juntos Si hoy estamos Todos en un mismo barco En un mismo proyecto Que el honor colorado Por más que existan Intereses departamentales Encontrados Yo creo que los intereses Superiores Que son los cargos ejecutivos Tienen que tener El acompañamiento de la decisión Del sector de la sociedad La organización de los Juegos Estudiantiles El sí de la FESO 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 Para que todos los colegios Salva guardar la integridad La física y moral de la FESO La física y moral de los jóvenes De nuestra ciudad Por eso estamos aquí unidos Todas las autoridades Para buscar la estrategia De cuidar a nuestros jóvenes Y a nuestra población en general Como autoridades educativas Como autoridades políticas Tenemos que unirnos todos En contra de este flagelo Que viene a instalarse otra vez En las comunidades De la República del Paraguay Pero nuestro deber Es salvaguardar Lo que es el departamento De Caguazú Como concejales Como gobernadores Como autoridades Salvaguardar En particular Coronel Oviedo Y pedir la ayuda A toda la ciudadanía A toda la ciudadanía A que nos ayudemos Porque nadie puede estar Exenta de eso Javier, de cuenta De los últimos De los últimos registros Que hemos tenido Aquí en la ciudad De Coronel Oviedo Específicamente En el tema De la prevención De los jóvenes La prevención De adolescentes A quienes Les hemos procesado Les hemos imputado Y están en las cárceles Entonces vimos De que era Una necesidad Imperiosa No solamente Reprimir El tema de las drogas Mientras que las instituciones Las entidades responsables En este caso La policía nacional Y la fiscalía Siguen haciendo su tarea De represión Es decir Procesando a estas personas También tenemos Como padres de familia Como ciudadanos Y como autoridades Tenemos también La responsabilidad De coadyuvar La tarea de prevención Y así que estamos Apoyando también El trabajo Que el gobernador Y el propio intendente Verá Están impulsando Que es esta actividad De sí a la vida Y no a las drogas Que es un encuentro Que se está preparando Para este jueves 6 Y es como una Antestala De los jueves estudiantiles Conforme lo ha establecido La propia FESA Con la profesora Alejandra Y los demás directores De colegios Quienes ya han tratado El tema Estamos previendo Para este jueves Esta semana A las 9 horas El primer encuentro De gran parte De los colegios Y a las 18.30 horas La segunda parte Es en el estadio Municipal del Cerrito A la mañana Es en el coliseo cerrado Y a la noche Es en la parte abierta Entonces Eso es lo que A modo general Podríamos decir Para no estar Alargando tanto Y le convocamos A la ciudadanía A los padres de familia A los jóvenes A los estudiantes Que tomemos en serio Esta situación Seguimos informando Aquí en la noticia Por el canal 4 TVXA El licenciado Hugo Romero Jefe de la zona centro De la ANDE En la ciudad de Coronel Oviedo Nos habla De los distintos Mantenimientos Que se realiza En la zona céntrica Así como también Actualización De la situación De los asentamientos Y otros temas En el siguiente material La oportunidad Un poco Para hacerle conocer A nuestros clientes A los amigos A los juguetenses En particular Y a la zona de influencia También El trabajo que estamos Realizando Estuvimos Era importante Que ustedes sepan Que reparando El móvil Ese que Tenemos para alumbrado Estaba muy Muy deteriorado En un momento dado Se reparó Ahora funciona Perfectamente Y se está buscando Un estilo diferente De hacer el trabajo Armando una cuadrilla Especial De alumbrado público Gente que trabajan De las 7 Hasta las 18 Hora Para arreglar Allumbrado Sacamos un poco De ese Turno que hacen Y ellos arreglan Allumbrado Y parece que está resultando La gente está viendo Que se están Prendiendo Todos los alumbrados Tenemos muchísimos En estos últimos tiempos Víos Se llenó Allumbrado Y seguramente Vamos a ir Instalando más Allumbrado Importante que ustedes Sepan que la avenida Ayola Ya tenemos un programa Con la gobernación Con la municipalidad De ir mejorando Y la de Héctor Duarte También Y ahora Estas calles nuevas Que se asfaltan Nos obligan A nosotros A ir Potenciando La cantidad Allumbrado En esos lugares Y tenemos La buena Prediposición Primero Como obestense Queremos que Oviedo Brille En ese sentido Y todos estamos Estirando el carro Para que eso mejore Nosotros de este lugar Mi función Es empujar un poco Para que eso se haga Y en eso estamos En cuanto a los trabajos De regularización Con los territorios sociales Asentamientos Se está trabajando Con ellos Nos consta Ese trabajo Que se está haciendo Va a seguir Si vamos a seguir Lastimosamente Nosotros tenemos Dependemos un poco De la municipalidad Para que se le reconozcan Los planos Y que se adecuen En estos últimos tiempos Hubo un avance Significativo En eso Porque Ustedes se acordarán Que las calles Y eso De los asentamientos De los territorios sociales Eran muy Muy angostas Y yo creo que Se llegó ahora A mejorar eso Y la municipalidad Es el que tiene Que dar la autorización De momento Que dan esa autorización Aprueban el plano Yo creo que Se hace eso De común Acuerdo con la Secretaría De Seguridad Social Y ahí La ANA ya Entra a actuar Y sin ningún problema ¿Hay predisposición Por parte de los pobladores? Hay predisposición Ellos entienden Y sobre todas las cosas Lo que nosotros Siempre les pedimos Es que Insistan en poner en forma Y no Yo les suelo decir A ellos Que no tienen Centro de territorio social Ni asentamiento Sino nosotros Tenemos que llamar Una urbanización Les suelo decir Y hacer que sea lindo Y que sea un barrio Más de nuestra ciudad La noticia La noticia La noticia El resumen informativo De Canal 4 Tebexa Gracias por seguir con nosotros Aquí en Canal 4 Tebexa Nosotros seguimos informando Saludos cordiales Para todos ustedes Nuestra audiencia Asimismo también A los usuarios Que siempre están optando Por los servicios Que brinda Canal 4 Tebexa En la ciudad de Coronel Oviedo Seguimos informando En el área de la salud Se trata del nacimiento De trillizas En el hospital regional De Coronel Oviedo Sus padres son oriundos De la ciudad de Carayao Santa Catalina Los mismos apelan A la solidaridad De la ciudadanía Ya que dos de ellas Están en una situación Muy delicada Hablamos con el padre De las trillizas Rubén Fleitas Señor Rubén Fleitas ¿Cómo es Rubén? Carayao Santa Catalina La situación ¿Cuáles son las personas que se han visto en el hospital? El problema de respiratorios es un interno. ¿Cuándo entramos a su gimnasio y otro en incubadora? Otro en incendio. Cuando llegue el problema, el pulmón o algo así. ¿Y pueden ver la situación? Cuando llegue el problema, yo estuve en una situación. ¿Ven a la gente la gente la gente la que me dio? ¿Ven a la gente la gente la que me dio? A mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. La leche, pañal, escuelas, familia, económicamente, ya lo somos, no legalmente. ¿Y cuál vio o consumía una leche especial? La leche, pañal, escuelas, familia, etc. ¿Cuál es la primera familia? La madre tiene cinco años, mitad de la madre, cuatro. ¿Cuántas veces vas a nacer? Tres de la madre, son prematuros, ocho meses. ¿Cuántas veces vas a ir a beber al hospital para la gente? Pues la madre. Con esteve, me haré pediatría a pesar de cinco. Y niños, no, pade. Se ayudó a la niña, pediastría. Con la verdad, y que a tú, tal... El peña, madre, ella dedicamos... Gracias por seguir con nosotros, aquí nuevamente ya retornamos con más informaciones en Canal 4 Tebexa. Un ciudadano de nombre Víctor Jiménez está internado en un sanatorio privado en la ciudad de Coronel Oviedo, con evidentes rastros de golpes, de agresiones físicas. Sus familiares denuncian brutalidad por parte de agentes de la Policía Nacional. No se explican la reacción brutal en el procedimiento de los agentes de investigaciones. Hablamos con los hermanos, en este caso, de la víctima que se encuentra internado. Mi hermano salió afuera, me pidió un yogur con pancito y salió afuera a tomar su yogur, a cenar. Y después en ese interín pasó la patrullera de la investigación, según dicen los testigos, y los mototaxistas. Pasó, se fue y después retrocedió y vino otra vez. Y vino y se quedó frente a mi hermano. Y le pidió su documento, le dijo. Y ahí mi hermano medio se asustó y retrocedió. Y ahí, cuando eso, se bajaron ya los policías. Y se corrió mi hermano y le persiguieron. Y se cayó mi hermano ahí y le... Corrió a tu casa. Corrió a mi casa. Y ahí mi hermano se tropezó y se cayó. Y ahí lo que le patearon... ¿Ya en la vía pública o dentro del predio de la casa? No, no, no. Ahí, ese fue, Frense, la casa en la cana de la vereda. Y mi hermano, y después mi hermano se levantó otra vez. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Víctor Imárez Jiménez. Y después ahí corrió otra vez mi hermano y ahí le persiguieron otra vez. Y entró mi hermano a la fuerza por el portón y ahí salieron los perros y le salvaron, le defendieron a mi hermano. Y ahí querían luego entrar. Me dijo, entró luego y ahí vinieron los perros y le salvó a mi hermano. Bueno, ¿quiénes son los responsables de la agresión? Y los policías, no te puedo dar ahora nombre porque no sé exactamente su nombre. Pero son de investigaciones. ¿Los policías de la sección de investigación? Sí, de investigación. ¿Y por qué procedieron de esta forma? O sea, ¿cuál es la aplicación? Ellos sabrán porque eso es lo que nosotros que estamos reclamando. ¿Por qué actuaron así? Porque supuestamente él tenía una actitud secuestrechosa. Y así dijo los policías que tenía. ¿Él está internado acá? Podemos pasar a ver en qué situación está. Bueno, él está con un tratamiento psicológico también. Sí, está con un tratamiento psicológico. ¿Por eso tal vez él se asustó? Sí, por eso está, sí. Y acá está. Acá está. Acá está. Ahí está. ¿Él es oriundo aquí de Coronel Obvio, vive con usted? ¿Vino de algún lugar? No, él vivía antes allá en nuestra casa grande en Nueva Londres. Pero hace 22 días que estaba viviendo acá conmigo en nuestra casa también. Mientras sigue el tratamiento. Mientras que está haciendo su tratamiento acá. Exactamente. Acá está. Otros hermanos, profe, ¿vos qué nos puede decir al respecto? No, y más que nada nosotros estamos indignados por la actitud de los policías. Yo puedo decir también que hay muchos policías que son buenos policías, que realmente se dedican a custodiarle a la gente, a la ciudadanía. Pero esta actitud que ellos demostraron, nosotros rechazamos. Solamente eso es lo que nosotros podemos rechazar y decirle a la ciudadanía también que este tipo de actitud debemos de cambiar. Bueno, la agresión existió. Él está internado por un cuadro de golpe, de violencia física, de lesiones. Sí, sí. Y ahí se puede evidenciar en la carpeta el diagnóstico que dio el doctor Barreto. Y ustedes mismos pueden entrar a mirar, a cerciorarse de lo que sucedió, ¿verdad? ¿Cómo está él ahora? Y está estable. Podemos decir que, no podemos decir que está bien. Y ustedes ahora van a mirar y van a constatar el estado en que se encuentra él. ¿Qué reclaman ahora ustedes? Injusticia. Justicia. Y que se haga justicia. Estas fueron las noticias más importantes en Canal 4. Te venza. Te venza. Te venza.